Bueno, muy bien, ayer debuté en A24, que además cambió su formato, cambió su estética y lanzó una nueva programación A24, pero ahí está ahora en primer nivel, está Edu Feynman con Marcela, está, bueno, los clásicos como Mauro, como Graña, como Laje. Y ayer nos tocó a nosotros, nos toca todos los días, lunes a jueves a las 9 de la noche, acá hay parte de lo que pasó ayer, vino la vicepresidenta, estuvo con nosotros, miró dos o tres títulos fuertes, confirmó que en el exterior le preguntan por qué no está presa Cristina, no es una faula, le preguntan, casualmente hoy procesada, asociación ilícita, durísimo, ella, los hijos, Lázaro Valle, Cristóbal López, se alegró, me pareció a mí, se alegró con la renuncia a Lustó, lo que significa Lustó viene a competir directo contra Horacio Rodríguez Larreta, lo que me sospecho que debe haber una pequeña interna entre ellos dos. ¿Qué parece, Jorgito? Digo, y confirmó que él, ella, según ella dice, al pueblo, si le preguntamos, quiere votar cada cuatro años, no cada dos años. Yo le pregunto, ¿viste que le pregunté? Pero vos ganaste intermedia. Claro. No importa, dijo. Ah, bueno. Sí, pero bueno, dijiste, es una forma también de tenerlos controlados. Si no, te doy cuatro años, y cuatro años es mucho tiempo. Es mucho tiempo, para mí, dos años está perfecto, está muy bien. Yo pensé, me iba a decir, no, bueno, me equivoco, porque después del sábado dije, se envalentonaron. Debo reconocer que lo mantuvo. Bueno, pero ahí debutamos, la verdad, con un equipo de primera manera, Mariel Fitzpatrick, está Gabriel Ziblatt, está Lucas Morando, y está Omar Lavieri. La verdad, cuatro profesionales del carajo, muy sólidos los cuatro, lo demostraron ayer en un primer programa, que no es fácil, y sin embargo, muy buenos los cuatro, y hoy tienen, ya vi un poco lo que va a venir hoy, hay un par de bombas infernales, hoy, nueve de la noche, de lunes a jueves, nueve de la noche, los invito a ayer, gracias por estar ahí, un número extraordinario. Muy bueno. Triplicamos lo que era histórico, y duplicamos lo que yo esperaba. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Ustedes saben? Sí, es verdad. Y lo dije acá, yo soy hincha, está el número. Sin embargo, ustedes lograron que lo duplicamos. Yo te dije. Bueno, está bien. Yo te dije la buena. No, querida. Es hermosa la foto de Chiquitapia. Y hoy tengo otro para Argentina, país generoso, maravilloso. Pero vean un poco la cobertura, lo que fue el debut. La que está arrodillada. No, ya sé, ya sé, pero porque primero pensé que era en el gauchito gili, no. Sí, no, en la defunta correa. La defunta correa. La defunta correa, la defunta correa era. Bueno, la cobertura es del programa que arrancamos ayer y estamos de lunes a jueves 9 de la noche en A24. Arrancó el programa que ningún político quería que comience. Hoy arrancó el nuevo programa de Jorge Rial, Argentonic, un país para tomar en serio. Mariel acaba de terminar el programa. ¿Sensaciones? Bueno, la alegría es siempre el debut. Uno tiene ciertos nervios, pero estamos muy contentos. Siento que estamos formando un muy buen equipo con Jorge a la cabeza. Acá van a estar todas las voces, todos los políticos van a estar invitados. Y, digamos, no hay ningún tema que no se pueda tocar, ni a nadie que no se pueda nombrar. Gran programa. Le agradezco mucho a Jorgito que nos dio la posibilidad de estar ahí, así que muy bien. ¿Me sorprendió la grita de los actores? Sí, un poco sí. Porque me parece que los actores están para otra cosa. Pero en el fondo son seres humanos que opinan, que tienen ideas, que se sienten cómodos o incómodos con un gobierno o con otro. Argentina, país generoso. ¿Cómo extrañaba el país generoso, quiero que lo sepas, de la época? De la medianoche. Sí, de la medianoche. Yo también lo extrañaba. Pero este país da para ser un país generoso todos los días. Así que vamos a tratar todos los días de tener el cierre de esa manera. ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo. La verdad me siento cómodo. Los colegas, los chicos son bárbaros, tienen muy buena info. Así que, nada, tenía ganas de hacer esto. ¿Cómo estuvo ese mano a mano? Bien, 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 muy bien. Me parece que distendido. Tiró dos o tres títulos. Así que sí, me gustó, me gustó. ¿Todas las noches acá? ¿Firmes? De lunes a jueves, nueve de la noche, en A24.